Yo tengo un plan Te voy a ayudar Decime en qué puedo servir Anhelo verte sonreír Yo quiero estar en sala especial Ellos no me dan amistad Ellos sí me dan amistad Ya estuve ahí, qué casualidad ¿Quién tiene discapacidad? Discapacidad de amar No llores Mal visto No importa el lugar Tú eres como un viernes O como un juguete en Navidad Qué devoción Nuestro chavo Dejarme el moco en la nariz Que todos se olviden de mí Fui a parar A salud mental Pues me arrancaron de raíz Lo poco que era lo que fui Para ensayar Te paso a buscar Juguemos a que se cantear Que soy tu héroe a pedal No llores Mal visto No importa el lugar Tú eres como un viernes O como un juguete en Navidad Ahí vamos chicos Ahí vamos Juguemos a que se cantear No llores Mal visto No importa el lugar Ya va a llegar Tu eres como un viernes O como un juguete en Navidad Tu eres como un viernes O como un juguete en Navidad Tu eres como un viernes O como un juguete de Navidad ¡Luca! Sueña un sueño imposible Sueña tu sueño imposible Sueña un 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 sueño imposible